y todo mejoró en la sala de descanso de los médicos cuando pusieron el letrero de prohibido hablar de la casa de los famosos doctor ya despertó así sí hola ha estado usted siete días inconsciente pero no se apure ahorita lo pondremos al tanto verdad muchachos sí pues le cuento que la fiscalía general de la república decidió investigar por traición a la patria joaquín guzmán lópez hijo del chapo guzmán por entregar a ismael zambada a las autoridades estadounidenses acusación que resulta ilógica sí porque si el mayo tenía 40 años operando en este país es evidente que en méxico no lo estaban buscando sí cierto este ahí en la semana se dio a conocer que de acuerdo al índice global de delincuencia organizada méxico está en los primeros lugares de américa en trata y tráfico de personas delitos financieros trasiego de cocaína comercio de drogas sintéticas y redes criminales situación que aunque hoy nos preocupa podría darnos una alegría en el 2028 si si en los olímpicos de los ángeles cualquiera de estos delitos entra como deporte de exhibición si ya hubo breakdance que tanto estantito no y le cuento que beatriz gutiérrez la esposa del presidente presentó en el zócalo capitalino el libro feminismo silencioso en el que afirma que el silencio es una forma de exigir sus derechos obra que revela lo que ya todos sabíamos sí que para volver loco a andrés manuel basta con no hacerle caso doctor tranquila almanza acuérdese que todo se trata de él uy la fiscalía anticorrupción de chihuahua intentó detener al ex gobernador javier corral acusado de desviar 98 millones de pesos cuando cenaba en un restaurante en la ciudad de méxico pero los agentes regresaron a su entidad con las manos vacías porque el procurador capitalino llegó a rescatarlo ganándose así 14 millones 790 mil pesos doctor tranquila almanza tras un buen servicio la propina del 15 por ciento es habitual en restaurantes y el pleno de la sala superior del tribunal electoral entregó a claudia sheinbaum pardo la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa de méxico hecho que sin duda inspirará a millones de niñas mexicanas sí porque verán que tener un marido corrupto o que se te caigan las escuelas o que se te derrumben las líneas del metro no son impedimento para alcanzar tus sueños doctor almanza no interrumpa un momento inspirador hay los trabajadores del poder judicial de la federación iniciaron hoy un paro laboral en protesta por la reforma judicial que impulsa lópez obrador protesta que quién sabe si funcione pero definitivamente nos prepara para lo que viene sí porque sin experiencia laboral sin edad mínima y con jueces y magistrados elegidos por voto popular muy pronto el poder judicial no más va a estar de adorno pero se me hace que usted no llegará a verlo digo no vaya hacia la luz qué tal si te gustó este vídeo suscríbete al canal haciendo clic aquí o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión empieza por estos de acá gracias 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 gracias